¡Hola amigos! Váyase, pues aquí estamos amiguitos, nos fuimos Quiero decirles que este video lo grabé el 31 de octubre y ya estamos a finales de noviembre Pero en un video pasado les pregunté que cuál video les gustaría ver Y ustedes comentaron que sí querían ver el de 24 horas disfrazada y pues aquí está Así que espero que te haya gustado muchísimo y próximamente estaré subiendo más videitos Así que por favor pícale a la campanita para que puedas estar conectado conmigo Y seas uno de los primeros en comentar siempre los videos De la mona soy yo Amigos, ya me encontré con Kev Y no se puso el kigurú Lo tengo en la mano Tú no me dijiste que lo trajera puesto Si tú me hubieras dicho que lo trajera puesto yo me lo ponía Lo he podido grabarles muy bien Porque es que yo vivo en una ciudad un poco peligrosa Y en un barrio aún más peligroso Porque por lo tanto Que me va a ayudar a grabar las cosas Ajá Es más fácil con ayudita No me había dicho que está utilizando Aproveché la oportunidad Esta es una unicornio brava Porque no le han pagado Hay gente que nos mira como raro Pero ¿saben? Hay muchas personas que vinieron distrasadas Entonces tampoco es como que de mucha pena Ahorita que se va a poner su kigurumi Y vamos a entrar a mi universidad No van a entrar a clase Universidad ¿Cómo es que llaman? Los libertadores Los libertadores Este, si me están viendo en este momento Fue ella Si fui yo la que no voy a entrar a clase ¿Ven ese globo que está ahí? Dice Feliz cumpleaños mi amor Es un tipo que le está poniendo los globitos a la niña Allá están Les doy un mes Mentira En la buena Feliz Halloween Hola Amigos no crean Hay más gente grande disfrazada Que niños Llegamos a la universidad Afortunadamente como que todo el mundo está almorzando Y no hay nadie Esa es la actitud Esa es la actitud Esa es la actitud Hola amigos Hola Hola Chuchara 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 Eso es ser un buen amigo Ay si claro Ay si claro Él también quería farandular conmigo Quiero paz, quiero amor, quiero dulce por favor Pero no solo uno Porque le dieron más cosas a amor No Halloween sin que llueva No es Halloween Ay se entiende su color Ay si Kawai Kawai Hola Hola No quería que sea suciera Quiero paz, quiero amor, quiero dulce por montón Y ya convencimos a Thiago que también se pusiera sushi ¡Gurumi! Vinimos con mis amigos a comprar sushi y hoy es dos por uno Llegó la hora de comer el sushi Aquí el famoso de Kef Guzmán La mona y Thiago Y ahora nos encontramos con mis amigos Booktubers Y ahora nos encontramos con mis amigos Booktubers Alejo Juliaba Otaku Laura Laura El no es Booktubers Squid Gamer Vasca Y pues bueno nos vinimos a la calle 85 a mirar aquí disfraces y todo, está increíble Yo jamás había venido un 31 por acá y está súper bonito el Halloween acá Amigos me encontré con una bonita súper disfrazada, cuéntanos de tu outfit de tu disfraz Bueno en realidad se basó en varias cosas Pero bueno en realidad primero era un disfraz de muñeca, luego un zombie Depende de como lo mires eso Ok termino en lo que tú quieras ver Exacto Y me saludó, es muy linda A ver eres Pablo Escobar de Narcos o eres Pablo Escobar del Patrón del Mal Pablo Escobar del Patrón del Mal Ok, bien Ese es más fino, ese es más fino Espere, espere, ¿quién me tiene la cuca? ¿Quién me tiene la cuca? Tanta droga que hasta viene unicornios ¿Por qué nos habíamos perdido esto todos estos años? No sé, 22 años venía perdidos en mi... O sea, ¿por qué nunca había venido el 85 en Halloween? Sería está muy cool Amigos, esto está paralizado, la gente... La gente está disfrazada por todos lados, hay disfrazadas... O sea, hay uno de nuestras disfrazadas de la purga y vienen en el carro así con las armas re... Todo bien va bonito, ja ¡No! 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 Encontramos con otra bonita, miren, maléfica. Quiero que vean esta caravana de gente mafiosa y mala. ¡Chao! ¡Pars, esto está increíble, weón! Amigos, acabo de llegar a mi casa, estoy súper, súper, súper cansada. Tengo unas ganas de quitarme el disfraz. Hola Pablo, hola mi amor. Bueno, ya me va a costar a dormir. Siento que voy a dormir con mucho calor porque yo debajo de esto tengo ropa, amigos. Tengo ropa, lo único que me puedo quitar son como los zapatos y ya. Tengo un pantalón debajo, voy a dormir con súper calor, yo no sé qué va a pasar. Mañana nos vemos, amigos, porque estoy muerta del cansancio. Gracias por ver este video hasta el final. Espero que te haya gustado un montón. No olvides que me puedes seguir a mí en todas mis redes sociales como Y por favor déjenme abajo en los comentarios qué otro reto de 24 horas les gustaría que hiciera o qué otro videíto les gustaría que hiciera. Por favor, por favor, los voy a leer muchísimo. Y chao, chaíto, chao. Tengan lindos días.